Hola amigos, hoy les hablaré del Cementerio General de Guatemala, un lugar lleno de historia, misticismo y mucha arquitectura. Quédense hasta el final del video, porque lo que les hablaré es súper interesante. Bienvenidos a Un Poquito de Mi Tierra. El Cementerio General de Guatemala es un lugar histórico y emblemático que alberga los restos de importantes figuras de la historia de Guatemala y otros ciudadanos. Este cementerio, fundado en 1828, cuenta con hermosos mausoleos, esculturas y tumbas de diferentes estilos arquitectónicos que reflejan la riqueza cultural del país. Además de ser un lugar de descanso final, también es un espacio para apreciar el arte funerario y aprender más sobre la historia y la cultura de Guatemala. Ubicado en la ciudad capital, el Cementerio General es un lugar que atrae a muchas personas. Pasear por sus senderos arbolados y contemplar los diferentes monumentos es una experiencia única. Además, se organizan visitas guiadas que ofrecen información detallada sobre las personalidades enterradas en este sagrado lugar. Ya sea que estés interesado en la historia de Guatemala, que estés buscando un lugar tranquilo para reflexionar o simplemente quieras disfrutar de la belleza arquitectónica y artística, el Cementerio General de Guatemala te espera con las puertas abiertas. Descubre la historia y la cultura de este hermoso país mientras exploras este lugar lleno de muchos significados. El Cementerio General de Guatemala tiene una historia fascinante que se remonta a su fundación en 1828. Fue creado como una necesidad ante el crecimiento de la población y la falta de espacio en los cementerios existentes en ese momento. Además, se buscaba crear un lugar digno y respetuoso para honrar a los difuntos. A lo largo de los años, el Cementerio General ha sido testigo de importantes acontecimientos de la historia guatemalteca. Muchas personalidades destacadas han sido enterradas aquí, desde presidentes y líderes políticos hasta artistas y escritores reconocidos. Estos personajes han dejado una huella imborrable en la historia del país y su legado perdura en este lugar sagrado. El Cementerio General de Guatemala destaca por su arquitectura y diseño impresionantes. A medida que uno recorre sus senderos, se pueden apreciar diversos estilos arquitectónicos que reflejan la evolución de la historia y la cultura de Guatemala. Los mausoleos y tumbas presentes en el Cementerio General van desde estilos neoclásicos hasta góticos y modernos. Cada uno de ellos cuenta una historia y transmite una sensación única. Las esculturas y elementos decorativos presentes en los monumentos también son dignos de admiración, mostrando la dedicación y el talento de los artistas que los crearon. El Cementerio General de Guatemala alberga las tumbas de numerosas personalidades importantes de la historia del país. Entre ellos se encuentran presidentes, líderes revolucionarios, poetas, pintores y músicos reconocidos. Cada una de estas tumbas cuenta una historia única y es un testimonio del legado dejado por estos personajes en la sociedad guatemalteca. Una de las historias más interesantes es la de la famosa niña de Guatemala, María García Granados, fallecida en 1878 al enterarse de que su enamorado, el poeta José Martí, se casó con otra persona y la abandonó. La leyenda cuenta que murió de amor, tal como reza el poema dedicado en su honor. Otra tumba famosa es la del expresidente, Jacobo Arbenz Guzmán, quien fue un líder extraordinario que dejó una huella imborrable en el pueblo de Guatemala. Trabajó incansablemente para mejorar la vida de sus ciudadanos y hacer frente a las desigualdades sociales y económicas que asolaban Guatemala. El presidente Arbenz aplicó varias políticas progresistas encaminadas a la reforma agraria y el bienestar social que beneficiaron enormemente al pueblo. Su dedicación a la mejora de Guatemala es evidente en sus esfuerzos por redistribuir la tierra entre los empobrecidos. Bajo su liderazgo, el pueblo de Guatemala experimentó cambios positivos y un renovado sentido de esperanza en un futuro mejor. En el cementerio general, encontramos los restos del general, Justo Rufino Barrios, una figura extraordinaria de la historia. Como reformador, introdujo cambios significativos durante su presidencia. Su determinación de modernizar Guatemala le diferenciaron de otros líderes de su época. Justo Rufino Barrios no fue solo un presidente, fue un visionario que comprendió la importancia de la educación y el desarrollo de infraestructuras. Bajo su liderazgo, Guatemala experimentó un periodo de enorme crecimiento y transformación. El legado de Barrios como reformador y presidente será recordado para siempre en los anales de la historia. Su impacto en el país es innegable y sus contribuciones siguen dando forma al futuro de Guatemala. El Cementerio General de Guatemala no solo es un lugar de descanso final, sino que también tiene un profundo significado cultural y está lleno de tradiciones arraigadas en la sociedad guatemalteca. Durante el Día de los Difuntos, conocido como Día de los Santos, las familias guatemaltecas visitan el cementerio para honrar a sus seres queridos fallecidos. Durante esta festividad, se llevan flores y velas para decorar las tumbas, creando un ambiente de respeto y recuerdo. También es común realizar rezos y llevar alimentos típicos para compartir en familia. Estas tradiciones reflejan la importancia que se le da a la memoria y a mantener viva la conexión con los seres queridos que ya no están físicamente presentes. Si deseas visitar el Cementerio General de Guatemala, es importante tener en cuenta los horarios, reglas y regulaciones establecidas. El cementerio está abierto al público en horarios específicos y se recomienda respetar el ambiente de solemnidad que se vive en el lugar. Es importante recordar que el Cementerio General es un lugar sagrado y se deben seguir ciertas normas de comportamiento durante la visita. Se recomienda vestir de manera respetuosa, mantener un tono de voz bajo y evitar cualquier comportamiento que pueda perturbar la tranquilidad del lugar. El Cementerio General de Guatemala requiere un constante mantenimiento y conservación para preservar su belleza y significado histórico. El gobierno y las autoridades locales son responsables de garantizar que el cementerio esté en buenas condiciones y se respete su importancia cultural. Se realizan trabajos de limpieza, restauración y cuidado de las tumbas y monumentos para mantener su integridad. Además, se llevan a cabo proyectos de investigación y documentación para preservar la historia de los personajes enterrados en el Cementerio General y su impacto en la sociedad guatemalteca. El Cementerio General de Guatemala no solo es un lugar de descanso, sino también un escenario para actividades culturales. A lo largo del año, se organizan actividades educativas que resaltan la importancia cultural y artística del cementerio. El Cementerio General de Guatemala tiene numerosos datos curiosos y anécdotas que lo hacen aún más fascinante. Por ejemplo, se dice que algunas tumbas están conectadas por pasillos subterráneos secretos, lo que agrega un aire de misterio al lugar. Además, algunas tumbas están decoradas de manera extravagante con elementos como estatuas de ángeles, flores talladas en piedra y detalles arquitectónicos impresionantes de distintas partes del mundo. Estos detalles muestran la importancia del cementerio como un lugar de expresión artística y arquitectónica. Si te gusta la arquitectura y el misterio, debes visitar este interesante lugar.